El centro de Caracas Y ayudándolas Aquí voy a tener que detenerme A hablarles un poquito de esto Porque todos nuestros santos De la cristiandad Y los santos también del budismo Y los santos del islam Y de muchas otras religiones Jamás hemos condenado a las mujeres Yo personalmente nunca lo he hecho Yo daba clases En el Instituto Sócrate de Caracas Donde todos los miércoles Me venía el doble de los que están aquí sentados Me venían 500 personas A mí siempre se me ha llenado el salón De gente Y me empezaron a venir unas chicas Muy peinadas Muy maquilladas Mucha minifalda Muchas tetas afueras Y era llamativo Y le digo a uno de los chicos Tú estás viendo a las mujeres Que me están viniendo a la clase Y esas mujeres me dicen Rubén Nosotros estamos dando clases Detrás del cazador Y digo yo ¿Qué es el cazador? Me dice el prostíbulo más grande Y más famoso de Caracas Y a la hora en que tú empiezas la clase Cierran el cazador Y todas las prostitutas se vienen a tu clase Y cuando supe eso La siguiente clase Se la dediqué a ellas Decirles que nosotros en Metafísica No criticamos, condenamos, ni juzgamos Ni a prostitutas Ni a lesbianas Ni a gays Ni a travestis Ni a nada Ni siquiera a narcotraficantes Ni ladrones Porque vamos a dar clases a las cárceles Es un irrespeto Porque no sé qué es lo que pasa Cuando el hombre Chinga Es un pedazo de macho ¡Qué macho! Pero cuando la mujer chinga Es una puta ¿Por qué? ¿Por qué somos tan estúpidamente machistas? Pues estupidez Al hombre sí puede garchar Porque eso significa que es un macho La mujer no Porque es una puta No señor Si chingar es malo Que no chingen ninguno de los dos Y si chingar es bueno A chingar todo el mundo Ustedes se ríen Pero esto tiene muchas profundidades Y estas mujeres No hacen nada malo Porque Me crié Prácticamente Entre Europa Y América Porque desde pequeñito Me fui a Europa Y en Europa En España Eso es una profesión Con sindicato Y usted no puede utilizar La palabra prostituta O puta Para insultar a nadie Lo que va a expresar es tú No se hace Y si alguna de ustedes Las llaman putas No se defiendan Porque no hay nada malo en ser puta No quiere decir que ustedes sean Lo estoy diciendo por las demás Las que lo son Las que lo son Eso no es nada malo Se lo dicen a la persona Le dicen Esa es una profesión Eso es como que me digas A mi profesora Como que me digas Maestra Como que me digas No sé Científica O me digas Cualquier otra profesión ¿Cuál es tu problema? Eso No Se hace Y en la metafísica Trato De que no suceda jamás Y cuando sucede Que alguien se pone a estar criticando A alguna chica Porque se acostó con un chico Protesto Enérgicamente Pero no saben hasta que punto Protesto Porque eso No se hace A las mujeres No se les condena Porque Pues si es bueno para uno Que también sea bueno para todos Esto lo enseñó El maestro Jesús Esto lo enseña El doctor José Gregorio Hernández Y esto lo enseñan Los grandes santos De la humanidad Y les dije al principio Que esto era Un ideal De vida El hecho De que usted defienda Una prostituta Y no la condena No quiere ser Que usted lo sea El hecho De que usted defienda Un ladrón Un narcotraficante O lo ayude O lo ayude Y no quede ser Que usted favoreciendo Esa conducta Es sencillamente No juzgar No criticar Muchas gracias Oye